Hola amigos, hola familia, ¿qué tal? Muchas gracias por esperarnos ya en esta tercera temporada y pues sí, vamos a comenzar aquí en uno de los 125 municipios más del Estado de México en Ecatepetl Digo, se me vino el nombre de origen que es Ecatepetl que significa Cerro del Aire y vamos a estar aquí en la parte bonita de Ecatepetl un jardín maravilloso que tiene un parque el Palacio Nacional que es el que está atrás nuestro y pues vamos a visitar su iglesia, su templo de San Cristóbal la Catedral, espero les guste ya saben, acompáñenos, denle like, compartan y esto es Crónicas de Banqueta El templo dedicado a San Cristóbal se localiza al centro de un atrio y como la gran mayoría de los que se construyeron durante el siglo XVI está orientado hacia el poniente el 13 de abril de 1869 dio inicio a la construcción de la portada del templo y se concluyó el 4 de agosto de 1872 sin embargo, la Torre del Campanario se concluyó hasta 1888 la Torre del Campanario es de estilo neoclásico y está conformada por tres cuerpos el último de estos remata con una campana que ostenta la fecha de 1888 el atrio tenía una doble función ser lugar de evangelización y predicación directa a los fieles y como cementerio se encontraba protegido por una barda atrial construida de piedra originalmente la barda atrial era ancha y alta con la parte superior ondulada Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman al Estado de México se ubica al noreste de la entidad y al norte del Valle de México limitando al sur con la Ciudad de México y siendo parte de la zona metropolitana del Valle de México su cabecera es la localidad de San Cristóbal Ecatepec el municipio está habitado por 1.6 millones de personas siendo la entidad más poblada del Estado y la segunda con mayor cantidad de habitantes en el país solo superada por la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México igualmente es el tercer municipio más densamente poblado del Estado con 13.000 habitantes por kilómetro cuadrado solo superado por Chimalhuacán y Nezahualcóyotl la superficie del municipio es de 186.9 kilómetros cuadrados Ecatepec es considerado el municipio más violento del Estado de México y uno de los más peligrosos del país de enero a agosto de 2016 se cometieron 1.700 homicidios 174 secuestros 1.400 agresiones sexuales y 1.300 robos a viviendas En 2015 Ecatepec es el municipio con mayor número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional 786.443 personas según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Desde hacía varios siglos la población de San Cristóbal estaba bajo la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Texcoco Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX Ecatepec comenzó un acelerado crecimiento poblacional llegando a tener más de 3 millones de habitantes fue entonces que se hizo necesario formar una nueva diócesis separada de la de Texcoco para así atender las necesidades de la filigresía En 1995 se creó la diócesis de Ecatepec que tuvo como primera sede la iglesia de San Cristóbal pero debido a que su tamaño no permitía el ingreso de muchas personas se decidió proyectar y construir un nuevo recinto más acorde con el número de fieles de la nueva jurisdicción eclesiástica La Catedral de Ecatepec fue comenzada en 1998 y terminada en 1999 Su estilo es plenamente modernista con un diseño constructivo que se inspiró en las tiendas de campaña de los peregrinos religiosos En su interior se colocó un altar en donde, según se cuenta ofició misa el Papa Juan Pablo II durante su visita a México Las autoridades eclesiásticas gustan en recalcar que fue la última catedral construida en el mundo durante el segundo milenio de la cristandad Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con una nueva sección que es la de conocer gente dentro de los lugares que estamos visitando y pues bueno, ahora se trata de un bolero Vamos a ver qué nos dicen Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes dar tu nombre y decir a qué te dedicas aquí? A Juan Carlos me dedico a Julio Zapato ¿Y cuánto tiempo llevas ya? 15 años ¿Siempre aquí en Ecatepec? Sí ¿Tú conociste Ecatepec antes? ¿Eres originario de aquí o de dónde eres? De Oaxaca ¿Y por qué viniste para acá? ¿Para trabajar? Ajá ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años ¿Y cuál fue tu primer trabajo? En bolero ¿Y dónde te ponías? ¿Los de cajón o ya con...? Nada de cajón ¿Y luego cómo fue que activiste este... Porque el Papa ya tenía la silla Ah, ya te la heredó Sí ¿Y entonces aquí ya llevas 15 años? Ajá ¿Y ha pasado mucha gente por aquí? Sí Oye, ¿y así de gente importante a quién has goleado los Zampatos? No, casi importante no ¿No? ¿No viene el gobernador o el Estado de México? ¿O el presidente municipal de...? ¿De Ecatepec? No ¿Y cómo consideras que es Ecatepec? ¿Tranquilo? ¿Seguro? ¿Iseguro? Tranquilo, por aquí está tranquilo Esta es la parte bonita, ¿verdad? Sí Hay otros lugares donde sí se pone muy feo Sí, es pasado Oye, ¿y piensas seguir aquí? Sí, desde aquí ya tiene casa de mi papá Aquí vives Sí Ya Y bueno, ¿y te gusta el oficio? Sí ¿Tú estudiaste o cómo fue que lo...? No Ahí lo aprendí Ya, pero se heredó entonces ahí el oficio Sí Pues bueno, muchísimas gracias Y mucho éxito Gracias ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó Ecatepec? ¿Verdad que es bonito? Tiene algunas partes donde sí son bonitas Visitamos pues básicamente el centro San Cristóbal Ecatepec Y espero les haya gustado Espero les haya gustado también Esta nueva temporada La nueva sección Y pues bueno, aquí estamos Crónicas de Banquete Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!